Buena, en mi camino. Insecto. Toma ya, que golazo, sí señor. Le pegué la patada a uno y luego metí. Ya lo he visto, me estaba escojonando. Ha sido muy gracioso. Me aceleraron ahí al final, pero no ha servido de nada. No, no. Sí, de que quedara más oso. O sea, que voy a ir a toda hostia. Gol. Gol. Sí, está adentro. Muy bien, tí. Me han dado gol para atrás. ¿Qué turno más guapo tiene ese? No me he fijado. Uno como con arcoiris, tío. Buena. ¡Galfio! ¡Vamos! Sí, señor. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Pues el galfio, tío, que lo he puesto desde el mismo lado. Mira, mira. Ah, pues que no era mi intención quitártelo. Vaya gol, chaval. Buenísimo, tío. Me ha quedado guay. Ah, bien, bien, bien. Vamos. Un golazo. Ah, ¿cómo me lo han dado a mí? Le has de ir a tocar ahí en el camino, supongo. Ah, macho, pero es muy injusto que nos le hayan dado. No. Ah, porque tenías tú también el imán. Lo hicimos ahí a la limón, vaya. ¡Uh, qué buena! Buenísimo, tío. ¿Has visto el trailer nuevo de la... Buenísimo, tío. De la peli de Star Wars, de Rogue One? He visto algún trailer, sí, pero... Es que ya estoy intentando no verlos, porque... Es un poco... Spoiler al final, tío. Sí, ha sacado uno nuevo ahí. ¿Buena? Puede ser, hombre, ya está. Con los tiros al poste. Muy buena. Ah, que le dio el otro con el imán, claro. Por eso se desvió. Y ya crea lo... Sí, señor. No puede ser, tío. ¿Qué cojones ha pasado ahí, macho? Tenía además el puñetazo y he tenido varias oportunidades de darle y no le di, tío. No, sí que le diste. No, con el puñetazo no. El puñetazo me lo ha guardado hasta el final. Toma. Mierda, le dio él también al puñetazo justo a la vez. La congelación... ¡Qué suerte ha tenido, macho! ¡Vamos! ¡Oh, buenísimo! ¡Ah, coño! Es que es increíble. Justo cuando le doy yo el puñetazo, le da el otro el puñetazo y se anulan, man. ¿Vamos? ¡No me jodas! No puede ser. Bueno. Y justo me revientan a mí además en ese momento también. Es que es increíble, man. Mira, mira. Él iba al gol y lo para el puñetazo. Elisio superada.